mejor acá hay mucho viento encima hay no te conté tengo una paloma que puso dos huevitos o si te conté como tengo dos huevitos porque viste yo no cierro las persianas no me gusta a mí me gusta tener y puso dos huevitos pero pobre se vivió asustando mamá me dijo seguro los va a abandonar porque se vivió asustando por mí o sea porque la cortina por ahí sale pero no porque no hay otros pájaros y al minuto ya volvió son literalmente lisa qué es la es y el movimiento un podcast para hablar de lo que nos importa un podcast para todas las personas que no tuvimos es y un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días un podcast para divertirnos y reflexionar bienvenidas bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de la es y el movimiento hace poco más de un año empezamos con este proyecto de la ese movimiento y en su momento nos propusimos que quizás queríamos centrarnos justamente en la educación sexual integral y no hablar tanto de feminismo como tal porque se suele pensar que educación sexual integral es feminismo y nada más y nuestra idea era demostrar que incluye una pluralidad de temas mucho más amplia pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a hablar de feminismo o mejor dicho de los feminismos y de una en particular primero contarles que el feminismo o los feminismos incluye a los movimientos que buscan empoderar a las mujeres y a las disidencias luchar por la igualdad reconocer cuáles son estos sistemas de opresión y de sumisión que se han desarrollado a lo largo de tantos siglos y buscar maneras de justamente contrarrestarlos y liberar a estas identidades de nuevos mujeres y disidencias para que puedan vivir vidas plenas garantizando sus derechos y justamente empoderando las como venía diciendo desde la es y nos encanta poder hablar de feminismos pero cuando empezamos con el podcast el año pasado también estábamos en un momento en el que estaba en discusión por ejemplo el aborto legal seguro y gratuito en argentina estaba muy en auge todavía el movimiento con mis hijos no te metas y dijimos bueno vamos a corrernos un poco del feminismo para demostrar que la es y es súper amplia y que podemos hablar de un montón de otros temas pero como dijo mary hoy vamos a romper un poco esa regla que ya la venimos rompiendo en realidad porque en todos los episodios venimos mencionando algo sobre feminismo y como dicen ellos los antiderechos bajando un poco de línea no sobre ese sobre ese contenido y manchando un poco la educación sexual integral pero hoy lo vamos a hacer oficial hoy el episodio va a ser sobre feminismo específicamente sobre ecofeminismos y la idea es poder hacer de este episodio como si fuera una introducción a lo que es el ecofeminismo pasando por sus orígenes cuáles son sus bases qué es lo que cuestiona qué es lo que propone y por qué nos parece súper interesante abordar ecofeminismo en la es y por suerte se está hablando mucho más de temas ambientales en las redes sociales en los medios de comunicación también en las escuelas y a lo que respecta a unos años atrás esto ha mejorado notoriamente pero igualmente sigue siendo un tema del cual se discuten sobre sus bases se discute sobre lo que realmente es cierto sobre lo que no es cierto se pone también en discusión mucho sobre el patriarcado también no sobre lo que significa quienes dan las peleas sobre el ambiente fíjense que tenemos a una referenta mundial como es greta tamberg que es una joven activista ambiental y ahí se pone también muy en juego el adulto centrismo no de quiénes son los que están hablando de ambiente quiénes están dando las peleas sobre las luchas ambientales y eso también las están cuestionando a esas luchas que se están dando no exactamente siempre fijémonos quiénes son por ejemplo a las personas que convocan a marchas para hablar de cambio climático de crisis climática quiénes son los que se oponen a esas cosas quiénes cuestionan quiénes dicen que no existe tal crisis climática y demás que eso lo vamos a dejar para el final así terminamos bien arriba bardeando a esa gente pero está lo que nos gusta por eso hacemos el podcast quizás puede ser sí un poco sí un poco para informar un poco para bardear pero bueno así somos nosotras con argumentos siempre con argumentos total total siempre con argumentos pero bueno volviendo volviendo al ecofeminismo vamos a hacer este 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 podcast este episodio que va a ser como introductorio y que obviamente que si les interesa el tema queremos que nos lo hagan saber si que nos escriban que nos cuenten sobre qué temas les interesan que hablemos del ecofeminismo y de los feminismos en general cualquier otro feminismo que quieren que abordemos también estaría buenísimo hay muchos en los que quizás nosotras personalmente no no nos inscribimos pero si está bueno conocerlos y debatirlos y dar la discusión así que eso sería súper interesante y además también si forman parte de diversos colectivos feministas y demás que nos escriban porque estaría bueno también sumar voces sumar testimonios de otras personas no que estén militando el feminismo y que les interese formar parte también de este podcast sea participando así como nosotras mandándonos un audio queriendo participar en el podcast o mandándonos algo para que nosotras leamos además eso estamos súper abiertas siempre a que siempre nos escriban y a que participen porque es la idea de este podcast volviendo un poco a lo que es el ecofeminismo vamos un poco a sus orígenes y acá me pongo medio en docente aunque no soy docente pero no importa el movimiento ecofeminista es un movimiento social y una corriente teórica que aborda todo lo que significa la crisis civilizatoria y surge en los años 70 en eeuu desde un sector del feminismo que estaba muy preocupado por la crisis ecológica que se estaba viviendo no nos vamos a centrar tanto en las corrientes del movimiento ecofeminista que existe obviamente en todo el mundo y se manifiesta de diversas maneras sino que vamos a hablar un poco más de cuáles son sus bases que lo que cuestiona y qué es lo que propone en américa latina está ligado más que nada al sector del feminismo popular al sector del movimiento de los campesinos de las campesinas y de las mujeres que están en defensa de la soberanía de sus cuerpos y de los territorios ante el avance del capitalismo extractivista no el ecofeminismo una de sus grandes grandes uno de sus grandes cuestionamientos es al sistema capitalista las bases del ecofeminismo son la eco dependencia por un lado y la interdependencia por el otro esto que significa que las personas dependemos de los procesos ecosistémicos si dependemos de la ecología dependemos de lo que nos da el planeta y de los bienes que la naturaleza básicamente nos provee para poder sobrevivir y también dependemos de los cuidados que otras personas nos dedican a lo largo de nuestra vida y en relación a esto podemos pensar entonces qué es lo que cuestiona este ecofeminismo un poco como decía teni recién cuestiona al capitalismo y también cuestiona el patriarcado que esto es algo que vamos a ver en la mayoría por no decir todos los tipos de feminismos que hay que justamente la cuesta el cuestionamiento a esta relación entre capitalismo y patriarcado que son dos sistemas que rigen nuestra vida por lo menos en esta parte del mundo en esta parte occidental del mundo podríamos decir y que de en su interrelación posibilitan la explotación no solamente de la naturaleza sino de los cuerpos sobre todo de los cuerpos de las mujeres y de las identidades feminizadas por un lado del capitalismo va a cuestionar esta búsqueda constante de ganancias extraordinarias y de este crecimiento ilimitado que justamente lo único que le interesa al sistema capitalista y a quienes les son funcionales en sus trabajos y en sus vidas hablo de los grandes productores no los dueños de multinacionales y demás y los gobiernos les cuestiona justamente esta esta explotación indiscriminada de los bienes comunes de la naturaleza de las personas de las vidas de las personas y cómo esto va a destruir los ecosistemas que son los que de alguna manera mal que mal hacen posible nuestro estilo de vida en esta parte del mundo pero que también profundizan las desigualdades sociales porque hay que ver quiénes dan el dinero para que se floten estos sectores naturales pero quiénes de hecho se encargan de la mano de obra no quiénes son los que siempre van a ser la mano de obra y quiénes son los que siempre van a ser dueños de los grandes bienes capitales y del capitalismo y del capitalismo además venimos hablando ya en el episodio anterior que estuvimos hablando de la cultura de la cancelación si no lo escucharon les invitamos a que lo vayan a escuchar y estuvimos hablando ahí también de cómo se cuestiona desde la es y desde los movimientos feministas al capitalismo como la cultura del descarte no y esto cómo afecta terriblemente a nuestro planeta a la naturaleza y a todos los ecosistemas este esta cultura del descarte que tenemos de que lo que no nos funciona lo tiramos de que consumimos masivamente sin importar el efecto el resultado que tiene eso en nuestro planeta y cómo afecta directamente a nuestras vidas cuántas cosas que usamos todos los días las usamos una sola vez y las descartamos y cuánta por ejemplo agua se necesita para esa producción y cuántos años van a tardar en degradarse y qué poca conciencia tenemos quizás ahora un poco más pero qué poca conciencia tenemos de todo lo que consumimos y todo lo que eso daña al ecosistema y al planeta que es definitivamente nuestra casa no no hay otra cosa en este planeta entonces también viene a proponer como esta conciencia de qué pasa con este lugar en el que vivimos y qué estamos haciendo con nuestras formas de consumo y nuestras formas de vida a este espacio a este planeta y del patriarcado a cuestionar esta construcción sociocultural que pone a los hombres como los poderosos y a las mujeres en las disidencias o todo lo que no es un hombre blanco heterosexual burgués como lo que tiene que ser explotado y sumiso y esto se traslada a la división sexual del trabajo donde podemos empezar a reconocer que las mujeres y las identidades feminizadas están asociadas directamente con las tareas de reproducción las tareas domésticas y las tareas de cuidado que es un trabajo que está sumamente invisibilizado sumamente desvalorizado por este sistema capitalista a pesar de que es el tipo de trabajo que sostiene a todo este sistema esta frase tan usada por los movimientos feministas de eso que llaman amor es trabajo no pago no cierto está este rol que tienen las amas de casa por ejemplo que no se entiende que lo que hacen es un trabajo que lo hemos hablado en algún episodio de la primera temporada también y que se lo toma como la obligación de la mujer y no como algo que le lleva tiempo de su vida le lleva energía de su vida y que de alguna manera no le permite hacer otras cosas que le gustaría hacer y saliendo además de lo que es el vínculo familiar y charlamos también mientras mientras armamos este episodio que se está hablando mucho no sobre cómo se menciona a las personas que trabajan en nuestras casas como empleadas domésticas no si popularmente como lo conocemos la chica que me ayuda en casa a la mujer que me ayuda en casa el horrible y famoso la kelly horrible aquel y espantoso entonces empezar a llamar a las cosas por su nombre y esto va más allá de solamente como mencionamos a la persona sino que ya estamos hablando de una cuestión mucho más económica social y cultural de la sociedad y que también influye no como tenemos a esa empleada en nuestra en nuestra casa no si está de manera legal de manera ilegal y que esas discusiones también se dieron mucho y se potenciaron con la cuarentena si con esos casos de famosas que decían bueno que alberto no se entere que se quedó la persona que trabaja en su casa y cuestionable el cama adentro también es otra discusión que podríamos dar en algún otro episodio sí total y esas cosas se están dando en discusión ahora se escuchan varias propagandas que brindan información acerca del tema de cómo de cómo se debe digamos mencionar cómo se debe llamar a la persona que trabaja en nuestras casas con las tareas de cuidado las tareas de limpieza y me parece que eso es súper importante de dar esa discusión trabajarla y seguirla alimentando porque es una discusión cultural básicamente no como mencionamos cómo llamamos a esas personas el otro día vi en twitter esto es una frase que vamos a usar mucho me parece pero el otro día vi en twitter un hilo en el que un chico contaba una experiencia y nombraba a su empleada doméstica como la que limpia en casa y alguien de buena manera le decía che yo entiendo por qué decís que es la que limpia en tu casa pero esto empleada doméstica no está mal que la llames empleada doméstica y la respuesta del chico fue mi casa no es una empresa ahí podemos desprender dos cosas no le estás pagando no no se falta que seas una empresa es tu empleada y esto que decías vos no la tiene regularizada esa empleada no seguro que no claro la dejamos para que reflexionen y si quieren lo retomamos en otro episodio sí sí es es clave a hablar de estos temas porque se desprende mucho más de lo que es el vínculo familiar que es lo que anteriormente veníamos hablando desde el año pasado no de las tareas domésticas de la casa cuando hablábamos también de masculinidades que hablamos mucho sobre a quiénes se les asignan diferentes tareas en las casas dependiendo de los roles de género no y que eso nos ha pasado a todos a ver de tener que juntar la mesa las mujeres a las fiestas y de tener que hacer esas cosas y el aplauso al asador es decir el aplauso al asador son cuestiones muy arraigadas que tenemos y está pasando la moto y está haciendo un ruido bárbaro espero que no se escuche pero cosas que pasan cuando una graba un podcast en su casa pero volviendo al tema de las empleadas domésticas y demás es una discusión que se debe dar que se está dando por suerte y que esperamos que se siga potenciando obviamente porque es necesaria volviendo un poco a lo que nos trata en este episodio del ecofeminismo qué es lo que vienen a proponer porque si ya hablamos de lo que cuestiona sí que cuestiona el capitalismo que cuestiona el patriarcado que cuestiona la manera en la que consumimos la manera en la que producimos y cómo nos relacionamos viene a proponer un buen vivir ecofeminista y esto qué significa bueno viene a potenciar las alternativas de transición a otros modos de producción y otros modos de consumo seguramente hemos escuchado que es súper importante consumirlo local consumirlo regional tener en cuenta cuáles son los límites que tiene nuestro planeta tener en cuenta cuáles son las energías renovables las no renovables que estamos utilizando que estamos colocando en el centro de nuestras vidas y el el ecofeminismo viene a proponer que hay que colocar en el centro de nuestra vida a la sostenibilidad y que el consumo y el crecimiento económico desmedido que termina beneficiando a las minorías termina perjudicándonos a todos termina destruyendo prácticamente nuestras vidas y acá ponemos en discusión también que siempre hablamos de las minorías como siempre como que lo trabajamos al revés no si no decimos hay que ir a las minorías no sé qué no las minorías son la mayoría tal cual es todo eso que siempre se da mal esa discusión el gran ejemplo es y ahora que estamos políticos el debate por elecciones se da tremendamente esta discusión total el gran ejemplo es hablar de las mujeres como minoría cuando somos más de la mitad de la población del mundo sí 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 con cualquier grupo social que llamemos minoría sí sí hablar de la pobreza también se habla de las minorías y la verdad es que es la mayoría por lo menos en latinoamérica es estamos hablando de mayorías ahí y siempre lo trabajamos mal a eso o sea considero no que lo trabajamos mal y que está bueno ponerlo en discusión de cuáles son las minorías y cuáles son las mayorías el ecofeminismo viene a proponer un cambio de paradigma justamente frente a la gran crisis civilizatoria en la que nos encontramos viene a proponer que hay que vilizar visibilizar perdón que hay que politizar o sea darle mucha entidad política y hay que colectivizar los trabajos de cuidado viene a romper con esta división público privado a recuperar lo que son los valores del cooperativismo los lazos comunitarios y empezar a reemplazar lo que es el individualismo y la meritocracia que nos propone el discurso capitalista esto es súper importante recuperarlo y que nos haga ruido en nuestra cabeza a ver qué estamos haciendo a nosotros desde nuestro lugar para recuperar estos valores de cooperativismo y lazos comunitarios que estamos consumiendo a quienes estamos consumiendo a quienes estamos ayudando con nuestro consumo y esto me parece fundamental desde el ecofeminismo abrir esta discusión para que las personas que por ahí no conocen el ecofeminismo también se den cuenta de que tal vez lo están consumiendo transitando o viviendo al ecofeminismo desde el conocimiento no porque pienso en el cambio de hábitos quizás un poco más ajeno a lo que es este movimiento político sacándole la con la connotación negativa de lo político al contrario lo político como una fuerza de transformación sí claro hagamos la aclaración no estamos hablando algo político partidario estamos hablando del político general la política como herramienta de transformación y unión colectiva digamos esa política exacto exacto sí sí no hacemos referencia a algo partidario porque no nos interesa hacerlo desde la es y bueno aunque lo que hablábamos recién para mencionar al final es un poco partidario es un poco partidario pero pero me parece que o en contra de algo es responsable de nuestra parte decir o posicionarnos a veces desde determinado lugar para marcar los errores conceptuales y los errores discursivos de determinados personajes políticos de nuestro país sí 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 políticos estamos hablando de javier mirey y de esos dichos sobre el calentamiento global y que es una teoría conspirativa y una mentira y que bueno como comunicadoras y como capacitadoras de educación sexual integral tenemos la responsabilidad de este de posicionar yo de posicionarnos y decir que eso además de ser sumamente peligroso y una mentira está mal y de un mensaje que muchas personas que no tienen acceso a determinada información pueden creer como cierto y la realidad nos demuestra vos ni lo sabes mejor que yo está más inundada en el tema que el calentamiento global existe es una realidad y está cambiando el funcionamiento del planeta y está poniendo en riesgo nuestras vidas y nuestras vidas como las conocemos tal cual sí sí el calentamiento global existe eso grábenselo no se queden con las palabras de ese sujeto que justamente él dice estar en contra de todo lo establecido de toda la norma y todo pero termina reproduciendo todo lo que lo que el capitalismo quiere lo que el sistema quiere y no viene a romper absolutamente nada sino a sostener este sistema que nos está matando literalmente nos está matando y cuando planeamos este episodio yo le decía a mary hace una semana más o menos que que apague el calefactor y no es normal estar terminando septiembre y recién estar en octubre perdón y recién estar apagando el calefactor no es normal estar teniendo estos cambios climáticos que estamos teniendo y de hecho lo podría aprender tranquilamente hoy porque hoy hace frío entonces también pensar no hace falta tener un doctorado en ambientalismo para darse cuenta de que el planeta está cambiando y hay algo que no estamos haciendo bien como especie a ver las especies de animales que se extinguen la cantidad de plástico que hay en el mar los los agujeros de la capa de ozono si hay un montón de cosas que demuestran hace años que como especie estamos haciendo algo muy mal sí exactamente no no vamos a hacer de esto un podcast ecologista sí o sí sí o un poco sí pero no vamos a dar un mensaje fatalista no vamos a tiempo digamos de cambiar hábitos y decir sí igualmente estamos a tiempo pero está bueno alarmarnos sí 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 o sea porque es súper importante eso no dar el mensaje de que bueno estamos a tiempo lo podemos lograr y todo porque si no hacemos algo ya no lo podemos lograr nunca entonces bueno arrancar con ese con ese mensaje me parece bueno y desde el ecofeminismo lo que lo que se propone y que justamente esto ayudaría no a dar esos pasos necesarios para para ayudar a mejorar el planeta en el que vivimos propone que es necesario abrir el diálogo entre los movimientos feministas y los movimientos ecologistas articular las luchas ecologistas y feministas puede incidir en las políticas públicas entendiendo que no existe justicia social sin injusticia ambiental y viceversa así es algo que se entrelaza continuamente y este diálogo va a resignificar el concepto de sostenibilidad se me trabó ahí de equidad y en lo que sería términos humanos términos sociales y términos ecológicos me parece súper importante que se den estos estos debates que podamos charlar entre feministas sobre lo que significa el movimiento ecofeminista sobre lo que significan los movimientos ambientalistas y que podamos trabajar en conjunto con estas problemáticas que justamente nos involucran a todos a todas y a todes y antes de ir al cierre ya para terminar pero es una pequeña aclaración que sé que estamos de acuerdo también decir que estos hay estos cambios de hábitos que estaría bueno que empecemos a ser entendiendo las posibilidades de cada persona y las posibilidades de acceso y los recursos socioeconómicos y tampoco ir con la vara de cuán ecologista sos qué cambios de hábitos hiciste cuáles te faltan si comes carne si no comes carne si usas shampoo sólido no usas shampoo sólido me parece que voy a voy a citarte a vos la frase que me decís siempre que más vale ecologistas imperfectos muchos ecologistas imperfectos a pocos ecologistas perfectos me parece que esto va a ser esta mentalidad no de colectividad y de emprendedurismo y de cambios de hábitos hace que el ecofeminismo se pueda materializar bueno y justo que nombraste emprendimientos no voy a pasar chivo de mi emprendimiento pero lo que sí quiero pero lo que sí quiero decir es que tengamos mucho cuidado porque el capitalismo se mete acá sí entonces tengamos mucho cuidado porque nos venden como que un producto puede ser eco puede ser verde y demás y absolutamente nada que ver sí entonces tengamos mucho cuidado sobre lo que consumimos si queremos empezar a ser más conscientes en eso que consumimos charlemos con emprendedores regionales locales informémos nos sobre cómo elaboran los productos qué es lo que hacen intentemos ir en lo posible a lo artesanal sí porque siempre con una mínima compra a un artesano a un emprendedor capaz que le mejoramos el día a la semana no nos damos cuenta tal vez de lo que podemos generar y evitamos también que otras empresas se sigan enriqueciendo a costa nuestra y a costa de informarnos mal y de mentirnos entonces me parece como fundamental y nada también tengamos en cuenta a quienes consumimos quienes nos brindan información a quienes escuchamos a quienes leemos y demás porque eso me parece que la información es poder en nosotros y en este caso más que nunca me parece que es súper importante que lo tengamos en cuenta de hecho a mí me molesta mucho me molesta casi todo en no lo quería decir pero me molesta mucho que le ha hablado también con vos figuras que bueno hablan de veganismos y demás sí que está buenísimo obviamente que que den sus mensajes de amor de paz de sostenibilidad o sustentabilidad como le quieren llamar algunos aunque no es tan sustentable y que después terminemos haciendo colaboraciones con marcas que no reciclan plásticos con marcas que industrializan productos que podrían ser artesanales entonces tengamos mucho cuidado con lo que consumimos porque como les digo el capitalismo se mete en todos lados porque en todos lados se encuentra una puerta para seguir creciendo totalmente y además teniendo en cuenta que este tipo de influencers suelen tener contratos con marcas de por ejemplo productos veganos y no todas las personas pueden acceder a esos productos veganos porque justamente en la mayoría de los casos tiene un costo distinto que quizás no sé un queso normal no es un queso derivado de animales no estoy diciendo que ser vegano es caro no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay determinados productos que se venden como la la alternativa y que no todas las personas podemos acceder no 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 eso no por eso eso de que ser vegano es caro es un mito o sea es un mito porque aparte por eso está bueno seguir a personas como nosotras que son veganas por ejemplo no nosotras no somos veganas pero que son veganas pero que a lo que voy es que tienen poder adquisitivo similar a nuestro que no tienen contrato con marcas importantes y demás porque tiran la aposta de cómo hacer esas cosas que nos quieren vender como vegano como sano no sé qué pero que tiene un proceso de industrialización hay personas que nos enseñan a hacerlo casero en casa y que nos sale muy barato entonces está bueno buscar esas cuentas para informarnos para charlar también con esas personas porque son personas súper abiertas siempre a debatir sobre los temas a buscar alternativas a charlar sobre eso y enseñamos también a hacer más cuidadosas con el ambiente con nuestros cuerpos con lo que consumimos y demás y eso me parece súper importante totalmente y porque parte de los movimientos de vegetarianismo y de veganismo es justamente conocer lo que consumimos quizás poder acceder a determinadas marcas industriales está buenísimo porque es una alternativa y la verdad que por cuestiones de tiempo a veces está bueno pero de alguna manera estás consumiendo algo ultra procesado y que no te acerca al alimento que es la base del movimiento no digamos decir conozco lo que como y trato de que sea lo más natural posible sí bueno y para terminar si querés terminar vos Mary contándonos un poco por qué estamos hablando en realidad cómo llegamos acá cómo llegamos a hablar de reemplazo de un queso qué pasó en el medio qué pasó en el medio por qué es importante hablar de ecofeminismo en la ESI esto nos pasa siempre pero la gente ya nos conoce y nos sigue escuchando así que gracias por querernos así por qué hablar de ecofeminismo en la ESI entonces primero principalmente para conocer todas las perspectivas feministas que hay y poder transversalizarlas y ponerlas en discusión y de alguna manera si me interesa elegir a cuál quiero escribir y tratar de militarla y participar también justamente para seguir creando y encontrando espacios para hablar de esta gran crisis civilizatoria que hablaba Trini y la gran crisis climática que estuvimos abordando hasta recién y también para nosotras como comunicadoras es importantísimo impulsar esta agenda ecofeminista donde se ponga en foco la interdependencia y la ecodependencia sobre todo en los espacios urbanos que es donde más consumo y descarte podemos encontrar donde también se visibilicen las grandes desigualdades que encontramos en esta sociedad y donde podemos empezar a generar herramientas de reflexión y espacios de debate sobre cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo con nuestras formas de vida exactamente, en este episodio lo que hicimos fue abordar un poco qué es el ecofeminismo, cómo surge el ecofeminismo cuáles son sus bases, qué es lo que cuestiona como veníamos hablando, el capitalismo, el patriarcado y qué es lo que nos propone, cómo nos propone vivir el ecofeminismo la idea de este episodio es que le sirva, no sirva también para introducirnos a este mundo del ecofeminismo y que como les dijimos en un principio, si les interesa, si les copa que sigamos hablando de, no solo de ecofeminismo, sino de otro tipo de feminismos que nos escriban, que nos hablen, las invitamos, les invitamos a participar también de este podcast este podcast está abierto a sumar otras voces también, si se quieren sumar grabando con nosotras o mandándonos un audio o mandándonos algo que quieran que leamos esto siempre, la ESI el movimiento está abierta a recibir un montón de propuestas. Es colaborativa y colectiva, y nosotras felices de que así sea. Exacto hasta intentamos hacer playlist en Spotify colaborativas, pero bueno, se nos mete gente promocionando sus canciones y que no nos gustan, entonces tuvimos que dejar de hacerlas colaborativas. Pero bueno si quieren poner alguna canción de Floricienta de, no sé, Chayanne nos avisa, nosotras felices Claro, sí, sí Bueno, la gente que no sabe de las playlists colaborativas estará diciendo, ¿por qué están nombrando Chayanne Floricienta en el podcast? Bueno, no, la idea es que hicimos una playlist de nuestra infancia, nuestra adolescencia para los momentos en los que estamos un poco bajón y necesitamos subirla bueno, escuchar esas canciones que nos recuerdan por ahí momentos felices Eso, nada, cerramos paréntesis de la playlist Sí, sí Bueno, las invitamos, las invitamos y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales nos encuentran en Instagram como laessyenmovimiento en Twitter comoessyenmovimiento también estamos en Facebook como laessyenmovimiento y si nos quieren hacer llegar algún comentario y demás, en Twitter también estamos con un hashtag que es essypodcast y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y todo lo que quieran aportar sobre este episodio Y también, dentro de muy, muy, muy poquito se vienen unos episodios especiales y mágicos sobre essy y el mundo mágico de Harry Potter les dejamos el trailer en nuestras redes así que pueden ir a escucharlo también y les esperamos sus aportes y sus comentarios y nos estamos escuchando Ahora todos Then I saw her face Now I'm a believer ¡Gracias! ¡Gracias!